Yo investigo el estudio de la organización del genoma de cereales tan importantes como el trigo y el arroz, combinando técnicas de microscopía con herramientas biotecnológicas. En concreto, me interesa muchísimo el estudio de los cromosomas, cómo se reconocen y cómo se asocian al inicio de la meiosis, que es el proceso por el cual la dotación genética se reduce a la mitad para dar lugar a gametos viables y plantas fértiles. La manipulación cromosómica puede ser una herramienta muy útil en programas de mejora genética para promover la asociación entre los cromosomas de trigo y especies relacionadas portadoras de caracteres de interés agronómico. De esta manera, se puede facilitar la transferencia a trigo de genes que codifiquen para resistencia a enfermedades o incrementar, por ejemplo, su valor nutricional. ¡Gracias!